El otro día estaba mirando Youtube y de repente pensé Los mejores jugadores del mundo de Fortnite como Buga, Benchivishi y muchos más Digo muchos más porque actualmente solamente me acuerdo de dos Estos chavales como habrán empezado a jugar Fortnite Y dije, tengo una nueva serie para el canal Hoy vais a ver en este vídeo como empezó en Youtube sus primeros vídeos, sus primeros gameplays Y todo del mejor jugador del mundo actualmente en Fortnite El campeón mundial de la World Cup de 2019, Buga Vamos a ver sus primeros vídeos, sus gameplays y mucho más Así que nada, mírate el vídeo entero y si quieres que esto sea una serie Viendo los primeros vídeos de Benchivishi, de Buga y de otros jugadores de Fortnite muy buenos Deja un like y suscríbete al canal Así que dicho esto, empezamos con el vídeo Ah chicos, y una cosa que se me había olvidado Obviamente esta serie también se puede hacer con españoles O sea, también la voy a hacer con españoles, con Pepe, con Yobiti, con Keroro, con Raik O con cualquier español que sea bueno en Fortnite y que destaque en el mundo competitivo de Fortnite Básicamente deciros eso, que esta serie la haré con ingleses, con españoles, con franceses O con cualquier tipo de jugador bueno de Fortnite Dicho esto, os dejo con el vídeo Así que nada, como estáis viendo por aquí en pantalla estamos aquí en Youtube Y en la parte de abajo os saldrá un pequeño código que es mi código de creador Pero bueno, básicamente está puesto allí para cuando yo juego Fortnite y grabo desde el PC Pues debajo de la vida sale este código Sale mi icono del canal y sale mi código de creador de Fortnite Erdani7 en la tienda Y nos metemos por aquí en Youtube, está por aquí mi buscador Y ponemos por aquí, por ejemplo, Buga Vale chicos, el primer episodio de esta serie va a ser de Buga Vale gente, que ya sabéis que es el campeón mundial de la World Cup de 2019 Nos metemos a su canal, a vídeos Y aquí en vídeos lo vamos a ordenar por más antiguos Vale gente, esto básicamente lo he podido hacer con cualquier jugador Con Buga, con Benji Fishy, con Mitro, con CRR o con cualquier jugador Vale chicos, ya sabéis que en esta serie pues iré haciendo diferentes jugadores Así que nada, como estáis viendo por aquí en pantalla Buga subió su primer vídeo hace 3 años Justamente como estáis viendo por aquí en pantalla Espera que bajo un poco el volumen Que si no, se escuchará muy fuerte Ay, aparte tiene copyright, vale, pues entonces lo quito Como estáis viendo por aquí en pantalla No me sale, eh, cuando empezó, eh, este vídeo Justamente Buga empezó a subir vídeos en Fortnite hace 3 años En 2019, 2018 Empezó como estáis viendo por aquí en pantalla Que si subiendo Highlights, que si subiendo mejores jugadas Wings y mucho más Pero lo más increíble de todo es que Buga no es un jugador que empezó en la season 2 Ni en la 1 ni en la 3 Sino que empezó en la season número 5, 6 de Fortnite Cuando Fortnite pegó el boom Y nada, como estáis viendo por aquí en pantalla Vamos a reaccionar a cómo jugaba Buga al principio de sus inicios en Fortnite Y nada, que bueno, básicamente Él subía Highlights de sus directos Ya que creo que él hacía directos en Twitch en ese momento O en Mixer O en cualquier plataforma Ya que actualmente no lo sé Ni tampoco me sale Pero bueno, como estáis viendo por aquí en pantalla Este era el nivel de Buga En la season número 4 de Fortnite Barra 5, ¿vale chicos? No sé qué season es esta Creo que es la season 4 de Fortnite 1 Pero bueno, como estáis viendo por aquí en pantalla No tiene sonido ya que tiene copyright este vídeo Buga se llamaba TTV Buga Así que oficialmente Buga hacía directos en Twitch en 2018-2019 Y podéis ver el nivel que tenía Buga en ese momento Que sinceramente era un nivel bastante bueno Aunque chicos, aquí estáis viendo sus mejores jugadas Obviamente tenía cagadas Tenía malos días Tenía malos momentos Y todo Pero bueno, como estáis viendo por aquí en pantalla Él básicamente era muy bueno Y apuntaba a maneras ya en 2018 Y bueno, aparte hay que decir que Él empezó en teclado y ratón jugando en PC No es un jugador que empezara desde mando Y que se cambiara a PC No Él empezó directamente en teclado y ratón Y eso es una cosa muy buena Y bueno, estamos viendo por aquí en pantalla Clips con la doble escopeta Clips a fusil Y bueno, tiene sinceramente muy buenas mecánicas Y aquí sinceramente Fortnite era muy entretenido Ya que no tenía ni skill base matchmaking Ni emparejamiento por habilidad Que es básicamente lo mismo Y podemos ver que ya tenía unas mecánicas muy buenas ¿Vale chicos? Obviamente hasta yo tengo actualmente mejores mecánicas Pero al principio del juego chicos Hay que decir que Bugha tenía unas mecánicas increíbles Otra cosa chicos que sinceramente estoy flipando Esperaos chicos que el vídeo se me acaba de parar Otra cosa chicos que estoy flipando Es que Bugha está jugando a 2-3 de ping O sea, es una maldita locura Que Bugha esté jugando a 2-3 de ping Y esté jugando a 200 FPS Sinceramente me sorprende el ping Que esté jugando a uno de ping Que esto no ha cambiado ni antes ni ahora Pero también lo que me sorprende Es que antes cuando editabas una cosa en Fortnite Se ponía transparente O sea, es una cosa que sinceramente no me acordaba de nada Pero bueno, como estáis viendo por aquí en pantalla Este es básicamente el primer vídeo De Bugha que subió a su canal de YouTube Vamos a ver que tiene más por aquí A ver si tiene algún vídeo sin copyright Por ejemplo, como estáis viendo por aquí en pantalla Eran casi todos highlights Que si vacaciones Que si backwards Que sinceramente no sé lo que es Que si en Rindrop Que si algo de lluvia Que si media noche Y mucho más Pero por aquí estamos viendo por aquí en pantalla He visto por aquí un vídeo Que ya enseñaba la cámara Aquí hace dos años Ya empezó a enseñar la cámara Y creo que por aquí Vale, perfecto Este vídeo también tiene copyright Eh, Bugha subía sus vídeos con copyright ¿O qué pasa? Como estáis viendo por aquí en pantalla Bugha ya tenía un nivel increíble en Fortnite Creo que esto es de la Season 7 u 8 Pero es que estamos viendo por aquí en pantalla Que Bugha aquí ya era muy bueno O sea, madre mía La moto que pasa aquí A 800 km por hora Pero bueno Como estáis viendo por aquí en pantalla Aquí Bugha Ya tenía un nivel muy bueno Para hacer de teclado y ratón Y ya os digo gente Aquí Bugha mata a Faceway Que sinceramente no sé si era su ídolo Ya que Bugha estaba jugando en modo arena En modo competición de Fortnite Y bueno Como estáis viendo por aquí en pantalla Aquí enseña la cámara Y podemos ver que aquí Bugha tenía un nivel increíble de Fortnite Y creo que este vídeo es de manqueadas O es de fails de Fortnite Ya que como estáis viendo por aquí en pantalla Lo mata Face Dupes Y además le baila No sé por qué le baila No sé si son partidas privadas Pero aquí Bugha tenía un nivel increíble Para hacer la Season 7 Si son 8 de Fortnite Actualmente no lo sé Creo que es la 6 Si no recuerdo mal Ya que está Valshoutin Con el evento de coger armas recicladas Y básicamente eso Pero bueno Como estáis viendo por aquí en pantalla Bugha Empezó subiendo Highlights en Fortnite Hasta que después Enseñó la cámara Vale chicos Por ejemplo Os voy a poner este vídeo Que es su segundo vídeo De Youtube Que son Peleas de construcción Está puesto en la máxima calidad posible 1080 60 FPS Y creo que tampoco tiene copyright ¿Verdad? A ver A ver Perfecto También tiene copyright Yo alucinó Con Bugha Que además Tiene copyright Pero bueno Como estáis viendo por aquí en el vídeo Bugha empezó Haciendo estos vídeos De peleas de construcciones Que además Este vídeo Ya lo hemos visto No sé por qué Pero este vídeo Ya lo hemos visto Lo adelanto un poco Perfecto Creo que este vídeo Ya lo hemos visto ¿Verdad? Vale chicos Este vídeo Ya lo vimos Ah vale Que Bugha subió El mismo vídeo Repetido Vale vale Estoy flipando Pues bueno Vamos a mirar Su tercer vídeo Subido al canal de Youtube Y básicamente Bugha Empezaba ya A destacar en Fortnite En el mundo de Fortnite En el mundo de competitivo Y bueno Como estáis viendo por aquí en pantalla Confirmamos que Bugha Streameaba en Twitch Y bueno Podéis ver el nivel que tenía Bugha Está puesto en la máxima calidad posible ¿Verdad? 1080 30 FPS Perfecto Aunque también tenía vídeos En 4K Vale En 4K chicos No lo pongo Ya que si no Este vídeo se verá Muy mal Pero bueno Como estáis viendo por aquí en pantalla Estaba jugando PvP Con amigos Con gente buena de Fortnite De competitivo Pero bueno Que será de esta gente Que está jugando actualmente con Bugha Y que 3 años después O que 2 años después Haya jugado con el campeón mundial De Fortnite O haya hablado O haya hecho cualquier cosa O sea Sinceramente Se les debe caer La p*** al suelo Pero bueno Como estáis viendo por aquí en pantalla Bugha ya empezaba a destacar En nivel de construcción En nivel de edición En el nivel de rusiar a la gente Y Bugha sinceramente Ha mejorado mucho Pero bueno Como estáis viendo por aquí en pantalla Así fueron los inicios de Bugha En el mundo de Fortnite O en el mundo de competitivo Ya que no sabemos Como era Bugha anteriormente Ya que no tenemos vídeos Y bueno Aquí estamos viendo un vídeo de Bugha Con el campo visual Un poco alargado Que actualmente no se puede hacer Ya que esto daba ventaja A los jugadores de PC Y no a los de mando Y nada Pues la típica pelea De jugadores de mando Y de teclado Y ratón Pues bueno Pues Fortnite Cambió el campo visual A creo que está A 100 Que es como lo tiene todo el mundo Actualmente en PC Y en Play Pero bueno Como estáis viendo por aquí en pantalla Así fueron los inicios de Bugha En Fortnite Hace 3 años Sinceramente Empezó muy bien Aunque me gustaría haber visto Su primera partida Como empezó Y mucho más Pero bueno Seguramente De muchos jugadores de Fortnite Muy buenos Estén sus primeras partidas Sus inicios de Fortnite Y mucho más Así que nada Deja un like Un comentario Y todo lo demás Y nada Esta serie Pinta muy bien En el canal Así que dicho esto Un saludo Y adiós ¡Suscríbete!